Bueno, a mí me habló mi hija en la mañana, desde San Francisco, y fue terrible porque la verdad fui amigo de Javier. Él hace muchos años llegó a un lugar que yo trabajaba aquí en San Ángel, que se llamaba el Bar Miao. Llegó él ahí a contratarme para hacer la cuchufleta y la huereja y algo más. Él fue el productor. Me brindó mucha amistad, protección, trabajo. Platicamos mucho. Y a él le debo algo muy importante. Tengo una pequeña propiedad aquí cerca. Esas etapas que uno se queda sin trabajo. Entonces me estuve a punto de perderla. Le comenté y todo. A los dos o tres días me habló por teléfono que pasara a su oficina en la colonia Nápoles. Llegué, me senté y me dijo, tú no vas a perder esa propiedad. Es tuya. Tienes dinero ahí invertido. Luego vemos qué hacemos. Sacó su chequera. Me dio el dinero, el restante de lo que yo debía. Y me dijo, vete al juzgado a pagar. Esas cosas no lo hace cualquiera. Bueno, ni familiares, más que generoso. Yo creo que esa palabra de generoso es pequeña al lado de lo que él apoyaba a su gente. Yo estaba trabajando con él. Créeme que sí me duele mucho que se haya ido. Es un hombre que fue una institución. Ha dejado un legado inmenso de respeto al trabajo, al compañero, al ser humano. Es un hombre que de veras dejó un gran ejemplo. Se pudo despedir de él. ¿Mandé? Se pudo despedir de él. No, yo hace unos años platiqué con él en un cumpleaños de Rafael Inclán y estuvimos cenando, platicando. Fue la última vez que lo vi y luego pues ya era difícil verlo. ¿Supo de su hospitalización? No, 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 te digo como. Yo hoy en la mañana me habló mi hija de Estados Unidos y me dio la noticia. Y la verdad me siento muy triste. Es un día muy triste para todos los mexicanos, para toda la gente que habla español, la gente hispana, que llegó a trascender su programa en muchos países. Es un hombre, fue un hombre tan generoso, tan humano, con todo su equipo, con su gente de producción, con los actores, lo que faltara, lo que... Nunca me negó nada, al contrario, al contrario. Siempre estaba atento desde cuando nació mi hija. Siempre tuvo detalles, regalos, atenciones. Vengo a darle el pensamiento a su familia, a Tere, a sus hijos, a todos. Señor, gracias, señor. Muchas gracias, señor. Gracias.